¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos! ¡Muy buenas tardes amigos! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio! todo lo que tiene que ver con crecimiento y pues miran hay veces que hay que separar y echarle ese error y esos miedos de mamá a un lado para ayudar a impulsar esos sueños si bien esta situación estaba pasando de la cuestión de la peligrosidad pues dije esto es algo que hay que trabajar estar mano a mano para tratar de evitar ciertas cosas y pues ahí es que me involucro y apoyándola como siempre y estando al pendiente de las cosas de mis hijos pues nos metimos me parece que eso es extraordinario porque estas nuevas generaciones por ejemplo su hija sus amistades y las personas que ella pueda influenciar eventualmente pues viene de un punto de vista donde a mi no me cuestionaron a mi me apoyaron y eso es precisamente lo que tenemos que seguir haciendo las generaciones que somos más viejos pues tenemos que aprender educarnos para que esas generaciones tengan menos escollos en su vida hacia adelante cuando caminan hacia adelante y eso yo creo que es importante y por eso la felicito no todo el mundo tiene esa apertura de mente aún siendo propulsores y proponentes de la equidad es complicado vamos entonces a hablar del boxeo femenino vamos en Puerto Rico como yo le comenté fuera del aire que el boxeo femenino está empezando a coger tracción correcto y la mayor obviamente la mayor exponente del boxeo femenino es puertorriqueña se llama Amanda Serrano voy a poner una foto de ella ahora mismo para las personas yo lo he comentado mil veces en este programa para las personas que no sepan Amanda Serrano es la boxeadora o boxeador puertorriqueño donde una cuna de campeones mundiales ella es la más condecorada campeona en siete divisiones distintas mundial Amanda Serrano es el ejemplo de lo que es un prize fighter como le dicen en Estados Unidos pero cuando hablamos de eso pues pensamos en hombre la campeona mundial más condecorada de todo el boxeo puertorriqueño en su historia es mujer y se llama Amanda Serrano pero eso eso es en el ring hemos tenido ejemplos como Cindy y su hermana Melissa Hernández Kilia Tapia entre otras en el ring pero fuera de ring las decisiones las siguen tomando los hombres por ejemplo han habido discusiones donde he escuchado analistas hombres y personas que están envueltas en el boxeo internacional ellos entienden que deben ser a dos rounds las peleas de mujeres yo digo que eso tiene que ser mujeres que decidan cuántos rounds van a pelear no podemos ser nosotros diciendo las mujeres van a pelear tantos rounds porque eso sigue siendo el mismo problema usted eso es parte de lo que usted la motiva a dirigir en un rollo sé que tiene que haber otras cosas pero usted sabe el impacto que hay cuando ve una mujer tomando decisiones en un deporte de hombre de las principales determinaciones que hacen que esta servidora pues meta el pie al bote como dicen precisamente es el abrir oportunidades una mujer que abra oportunidades para qué para el desarrollo de las mujeres dentro del deporte integralmente me refiero desde la parte médica física emocional el deporte el deporte del boxeo es un deporte que es bien psicológico es bien psicológico y como bien dice estás todavía en el 2020 son los hombres los que siguen tomando decisiones por el cuerpo de la mujer la complexión fisiológica la parte hormonal son una serie de cosas que hay que tomar en consideración no limitan la participación de la mujer porque bien es claro estás diciendo que Amanda Serrano estás diciendo porque es una realidad la boxeadora más condecorada y es una gesta que ni siquiera un hombre ha alcanzado en la historia del boxeo puertorriqueño y más sin embargo es una mujer quien lleva ese honor en los hombros pero con eso hay una estructura de trabajo que tiene que ser dedicada específicamente para eso para que su rendimiento pues entonces siga teniendo que buenos resultados y es importante que una mujer esté mano a mano involucrada en este crecimiento ¿por qué no? aparte de todas las situaciones que todavía pasan ¿verdad? de discrimen dentro del deporte y yo creo que es una buena oportunidad de poder empezar a abrir esos lazos ¿verdad? esa apertura que necesitan que necesitan porque todavía hay que un camino bien bastante largo son imágenes importantes cuando uno ve por ejemplo otro ejemplo de perspectiva de género son los pilotos de aviones últimamente vemos publicaciones donde toda la tripulación de un avión comercial internacional son mujeres ¿por qué no? ¿por qué? porque seguimos pensando también pueden haber mujeres pero siempre tienen que haber hombres para balancear la cosa pero es que siempre ha estado desbalanceada una de las personas más respetadas en el boxeo en Estados Unidos es la doctora Margaret Goodman es una persona que hemos visto por décadas siendo la doctora de las peleas de las grandes carteleras ella es una proponente de más seguridad en el ring y demás yo tengo la teoría de que como ella es mujer pues no la no cogen muchas de las recomendaciones que ella da y además es una persona que es bastante severa en sus plantamientos y eso pues incomoda a mucha gente pero sigue siendo una de las más respetadas en el ambiente boxístico pero es la única ¿qué pasaría si hubieran 20 mujeres doctoras envueltas? ¿qué pasaría si hubiera una directiva de la Federación de Boxeo de Puerto Rico toda mujer? eso pasa por la mente bueno eso eso pasaría por la mente de las personas que estamos y apoyamos ¿verdad? ese ese rol de la mujer en la sociedad en posiciones de liderato y sería una ¿qué te puedo decir? yo creo que sería una de las experiencias más poderosas que tuviésemos aquí porque igualmente tenemos la mujer tradicionalmente en su rol diario se pone y se quita sombreros para poder ser madre trabajadora jefa de familia educadora ahora mismo somos médico doctor somos de todo ¿por qué nosotros no podemos llevar esa 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 ese este menú de roles que nosotros podemos cumplir a nivel profesional porque con éxito los hemos cumplido ahí está la doctora ¿verdad? que que como tú dices es severa en sus expresiones pero es que tiene que sobrevivir en un mundo que que no ¿verdad? que que están para aplastarla porque simplemente es una mujer este y son diferentes o sea yo estoy segura de que las expresiones hacia ella son de las mismas que me di que sabe ella de boxeo que sabe ella de esto que sabe ¿por qué? ¿por qué? porque sencillamente soy una mujer no tengo la 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 autoridad para poder disfrutar de una pelea de una cartelera este no negativo eso definitivamente sería una experiencia que que sería este de crecimiento y de transformación total lo menciono porque es algo que pues que sigue que seguimos pensando ¿verdad? pues que haya mujeres pero siempre tienen que haber hombres no necesariamente puede ser todas mujeres y a lo mejor su su aspiración y su posible rol como secretaria general de la federación inspire a otras mujeres hacer lo propio en otras federaciones sin importar si son si son dominadas por hombres o no así que yo en ese sentido creo que es importante su candidatura y quiero decirlo públicamente la razón por la cual yo la tengo usted primero es por eso porque yo creo que eso es lo que hay que destacarlo lo otro se destaca todos los días y esto hay que seguir destacándolo y sabe que cuenta en ese sentido cuenta con mi apoyo en todo usted y todo lo que venga detrás particularmente en estos deportes que son dominados por los hombres que todavía siguen tomando decisiones por las mujeres que están compitiendo esta servidora se ¿verdad? este en calidad y en todas las dentro de todas las contribuciones que he podido ¿verdad? trabajar para para estas muchachas en el deporte este ahora mismo el primer proyecto de boxeo femenino ¿verdad? de una escuela especializada que es la escuela la escuela Eugenio Guerra que es lo que se le conoce como la escuela del albergo olímpico ¿verdad? este la realidad es que es una escuela especializada del departamento de educación y desde el año 2018 tiene su primer proyecto de boxeo femenino gracias a esta servidora que estuvo ahí este ya tú sabes batallando y empujando para que esto se llevara a cabo y la escuela graduó su primer grupo de esta disciplina así y todavía digo ahora mismo por la situación de la pandemia ¿verdad? pues estamos está en remoto pero sí está el proyecto funcionando ahora mismo este y es una de las eso es uno de mis de mis ¿verdad? de mis grandes proyectos el boxeo es rescatar lo que es todo lo que tiene que ver con el boxeo femenino rescatarlo posicionarlo y hacerlo crecer porque recursos hay y tenemos gente tenemos aliados tenemos aliados en este proceso es mucho más de lo que quizás puedan ponernos el pie pero tenemos aliados y eso ¿verdad? es obvio que uno de mis proyectos más grandes es eso posicionar el boxeo femenino a nivel olímpico porque tenemos no tienes idea la cantidad de talento si hay talento masculino el talento femenino es impresionante en este patio en Puerto Rico y ese es uno de mis objetivos principales que posicionarlo en olimpiadas más medallas y pues ¿verdad? pero para eso pues hay que traer los recursos y para eso es que yo estoy tomando la la iniciativa de aspirar a esto yo creo yo creo que es excelente vamos a seguir el tema entonces de su aspiración primero usted mencionó que usted es profesora ¿nos puede explicar en dónde y de qué usted es profesora? trabajo con ¿verdad? con adultos y con adultos que desplazados y pues ofreciéndole talleres y oportunidades para que puedan seguir ¿verdad? creciendo y a través reinventándose y creciendo este aparte de eso pues llevo muchos años trabajando con jóvenes con jóvenes con impedimentos con jóvenes y siendo pues una una portavoz en la comunidad excelente bueno vamos a hablar de la federación de boxeo usted inicialmente no estaba aspirando a la secretaría general usted está aspirando a la presidencia eh con contra jay rivera ¿qué pasa? en algún momento ustedes unieron fuerzas viendo que como era el ambiente y jay rivera manuel alvarado que es el actual vicepresidente y usted ha unido fuerzas para correr y usted ahora está corriendo a la secretaría general ¿qué pasó en ese trayecto que cambió la candidatura suya de presidencia a secretaria general? eh como bien dices en el en el interín ¿verdad? en el camino este se han destapado una serie de irregularidades todas las irregularidades que son bien conocidas ¿verdad? en todo el el escenario del ambiente del boxeo este pues no no se quedan ahí también se destaparon al momento de nosotros hacer estas radicaciones eh nos hacen pasar por una serie de de eventos que no están definidos en ningún sitio ni en reglamentos no hay la realidad es que la federación de puertorriqueña de boxeo este no tiene una una ley legal vigente que rija eh absolutamente ningún eh 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 ningún nada dentro nada está contenido legalmente en 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 estipulado en ningún sitio por años este se ha trabajado de esta forma se ha trabajado ya con la cuestión de boca en boca pero las cosas de boca en boca no no permanecen tienen que estar como ¿verdad? como Dios manda y en ley y orden usted se refiere a las reglas electorales y las candidaturas se refiere a eso a la al reglamento en general ok la federación al reglamento en general la federación puertorriqueña de boxeo no tiene un reglamento este oficial y tenemos personas eh que han tratado de tergiversar y de manipular la información a conveniencia aprovechándose quizás de la falta de información de muchas de las personas que los siguen ¿verdad? quizás que esas personas depositaron esa confianza ciegamente en estas personas que se dicen llamar líderes y pues lamentablemente utilizan el mecanismo de intimidación para para poder llevar a cabo sus eh agendas personales entonces esta servidora pues como ¿verdad? este buena puertorriqueña no se somete a ningún tipo de de intimidación en ese aspecto y esta servidora pues se ha dedicado a buscar la información a leer y a tener los datos cuando esta servidora hace las indagaciones correspondientes ¿verdad? que va a los foros que corresponden me encuentro con que no hay un reglamento establecido no hay un reglamento sometido a la AIBA ¿verdad? que es la la federación internacional este que no tienen ¿verdad? la AIBA no tiene ningún tipo de inherencia en cuestiones de de pues nada de esto de candidatura porque ellos específicamente están para regir las competencias internacionales ¿verdad? y la federación pues está afiliada pero no es que ellos tienen inherencia este pero más sin embargo utilizan a conveniencia esas esas disposiciones aplicándolas para intimidar entonces este pues ellos si siguieron su proceso hicieron un comité para descalificarnos sencillamente para sacarnos de carrera este ahora mismo en este proceso estamos en un proceso de apelación por lo tanto hay cosas que ¿verdad? este que se discutirán porque estamos en medio de la de la de la apelación este y la realidad es que nosotros no podemos no podemos sucumbir a este tipo de 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 conducta porque aquí no se trata de lo que yo le prometa a uno o que otro entrenador para que vote por mí porque yo no puedo prometer yo no puedo prometer nada yo tengo que los recursos llevarlos equitativamente a todos a todos los jóvenes de norte a sur este y oeste aquí todos los jóvenes ¿verdad? varones y hembra tienen que pasar por el proceso que está estipulado ganarse sus subdebidos campeonatos nacionales para cualificar para ser incluidos en los equipos nacionales porque así es que se supone que dicta reglamento pero tenemos que empezar por establecer un reglamento válido donde estipule desde todos los procesos hasta el proceso de elecciones el cual no está definido o sea no hay nada dentro de ese reglamento que defina un proceso de elecciones algo tan básico como eso y todavía no estoy entrando en la parte financiera de esta organización siempre tenemos que recordar que las federaciones son entidades sin fines de lucro esta la federación puertorriqueña de boxeo como es la única que hay pues es la que está reconocida por el COPUR para estos fines porque no hay más ninguna tenemos tenemos que ser claros y recordar que esta organización recibe dinero público para sus operaciones donde están esas evidencias donde están existen auditorías para estas federaciones por lo menos la de boxeo nada 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 porque estamos acostumbrados estamos en una en un escenario estamos acostumbrados a que no hay consecuencias entonces como no hay consecuencias pues todo el mundo camina por la libre incluyendo la finanza incluyendo la finanza entonces eso es uno de los temas más importantes que que debemos que atender porque la realidad es que nosotros no sabemos con cuánto contamos cuando nosotros lleguemos al poder la realidad es que nosotros tenemos que hacer una auditoría minuciosa porque no hay un presupuesto certificado para nosotros saber con lo que nosotros contamos y esto es algo serio esto es algo serio porque yo soy recipiente porque soy madre a mí me toca el tener que sacar 900 dólares para comprar un pasaje para que mi hija representa Puerto Rico en torneos oficiales la la selección nacional porque estoy estoy hablando de la juvenil ¿verdad? todavía mi hija está en la juvenil pero la selección nacional tiene que salir a buscar dinero estos muchachos tienen que salir a buscar dinero porque es que sencillamente no no ¿dónde está el dinero? ¿en qué se queda? porque tenemos un presidente totalmente ausente este es está documentado la los escollos obstáculos que ha tenido que enfrentar la federación de boxeo y lo que lo que es lo que es lo que se ve de gran desbalance es que hay muchas expectativas con los boxeadores puertorriqueños a nivel olímpico a nivel centroamericano o panamericano pero vemos que tienen muchos escollos yo recuerdo recientemente bueno no tan recientemente pero que estaban hospedándose porque se hospedaban debajo de las gradas por allá por el sitio Escobar y estaban denunciando que las condiciones estaban graves pero de esos boxeadores se esperan medallas y lo que hizo para para referencia de todas las personas que nos están escuchando los internautas que están todos por ahí de hecho Sandra García Tera Alemania y Carmen Enid están todas por ahí gracias por estar con nosotros es que escogieron entonces vamos entonces a escoger lo que tenemos posibilidades en el caso de los panamericanos de Lima pues Yanquiel Rivera y Oscar Collazo que son los dos medallistas uno de oro Oscar ganó la medalla de oro Yanquiel la de bronce que dijeron vamos a llevar a estos dos vamos a concentrarnos en estos dos boxeadores que son los que tienen buenas posibilidades y hay otros que se quedan pues relegados porque no hay los recursos eso es cierto es correcto es correcto y lastimosamente teniendo posibilidades porque todos son atletas este demasiado de sacrificar verdad que se sacrifican por lo que hacen este se tienen que quedar simplemente porque una persona no puede administrar adecuadamente los recursos que le llegan porque no estamos aquí cuestionando la realidad es que aquí todos hemos sido golpeados por la situación fiscal nosotros como individuos las organizaciones y pues claro que así todo pero es que los recursos tienen que llegar porque es que o sea los recursos no se pueden quedar en gestiones administrativas ni pagarle pasajes a gente que no compone nada no los recursos tienen que llegar al atleta porque para eso es que el copur asigna un presupuesto es para el atleta no es para no es para pagarle viajes a nadie y qué pasa que a este punto no hay evidencias de los gastos en el 2016 para que tengas una idea el último estado financiero detallado aparece en el 2016 con unos gastos de gasolina en un mes de 5 mil dólares 5 mil dólares en gastos de gasolina a quién tú le estás pagando la gasolina que tú en un mes estás pagando 5 mil dólares del erario público a quién eso es lo último que hay detallado del 2016 ahora han pasado ya que cuatro años y la situación es que si se espera hay unas altas expectativas porque es lo tradicional el boxeo es el deporte que tradicionalmente que trae medalla Kiriatapia fue una representante que en unos juegos fue la única medallista no de boxeo de toda la delegación la joven Kiriatapia entonces ¿por qué esta muchacha tiene que estar pasando las de Caín? para continuar con su no solamente Kiriat estamos hablando de la jovencita Stephanie Piñeiro que tuvo porque es que no le quedó más remedio que brincar al profesionalismo cuando eliminan y esta persona se queda totalmente inmóvil a las necesidades de los atletas tenemos no solo estoy hablando ya del área femenina de los varones yo quiero agregar que yo entrevista a Yankee Rivera después que regresaron de Lima y él me dijo que estaba considerando ir al profesionalismo por lo mismo porque pues tiene que hacer dinero para vivir Oscar Collazo se fue Oscar Collazo se fue el medallista de oro de los pasados panamericanos se fue sin contemplación alguna porque es que esto es una realidad los biles hay que pagar los biles no se pagan con títulos y las necesidades y el costo de vida no se paga con eso el dinero tiene que aparecer primero es uno de mis reclamos el dinero tiene que aparecer y segundo esa relación de gasto tiene que aparecer porque tiene que haber consecuencias de lo que es despilfarro de dinero porque eso es dinero público pero en las federaciones no tienen que rendirle informes al COPUR entonces hay un registro de eso no hay nada nada no hay nada no hay nada evidenciado no hay absolutamente nada y estamos hablando de que esto son palabras y acciones mayores porque esto esto cae en un incumplimiento que conlleva este consecuencia si tú no las cumples tú no estás pregando con dinero del erario público tú no estás pregando con dinero y con todo y eso el dinero que se recibe en donaciones donde esté evidenciado entonces yo necesito hacer llegar dinero a mis arcas pero es que si yo no cosecho yo no puedo ir a pedir dinero a ningún sitio porque nadie nadie va a invertir en algo que no produce ya estoy hablando con una mentalidad un poco más ya de administración pero es que es una realidad yo tengo que poner a mis muchachos en darle los mejores recursos y ponerlos en las mejores condiciones el Sixto Escobar que bien lo mencionaste oye el municipio te está dando te está dando una facilidad que aquello es impresionante ¿por qué tú no puedes administrar sabiamente algo tan sencillo como eso? eso es en el área metropolitana porque las facilidades del albergue olímpico son unas facilidades espectaculares que yo y obviamente yo sé que todos mis atletas no pueden llegar ni pueden estar en ese viaje ¿verdad? en ese gasto pero para eso tengo unas facilidades no es para no es para que el job ponerme a producir para mi para mi beneficio personal no para eso no es que está la facilidad la facilidad es para el municipio te la está dando para eso y ya la han tenido que salvar yo no sé cuántas veces por eso mismo por falta de atención y simplemente esto es un desfase en la administración increíble porque con una administración sana todo 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 es posible y todos nuestros atletas merecen las mejores y las mismas oportunidades los muchachos se sacrifican demasiado yo creo que las denuncias que está haciendo usted son importantes exponerlas y hablarlas yo la semana que viene como mencioné tengo el martes aquí con nosotros a Sara Rosario la presidenta del comité olímpico sin duda pues voy a conversar con ella al respecto y el miércoles lo estoy anunciando tengo a Jay Rivera que está aspirando con usted a la presidencia y estamos extendiéndole también invitaciones al presidente actual Chiqui Laureano para hablar con Elsa al respecto y todo lo que está ocurriendo en la federación creo que es importante que se hable de estos temas la federación de boxeo de Puerto Rico es una federación de las clásicas de las tradicionales que están ahí que hay muchísimas expectativas siempre con nuestros atletas pero entonces usted se está dedicando a aspirar para dos roles para poner la casa en orden porque usted entiende que está desorganizada y para entonces también seguir cultivando porque ya ese proyecto del 2018 que de hecho aquí mi esposa que está viendo el programa ahora Alemany Martínez estuvo envuelta en ese proyecto de la escuela del albergo olímpico y nos puse aquí cuando usted dio la noticia del programa de desarrollo de boxeo femenino que le encanta esa noticia así que sin duda alguna cuando invertimos en el desarrollo vamos a ver el resultado correcto yo creo que está empezando por el camino correcto el desarrollo el apoyo a las atletas que en este caso en particular usted tiene a su hija que está incursionando en el boxeo el apoyo y el sembrar esas oportunidades eventualmente vamos a ver los resultados hay que cuestionar todo lo que está ocurriendo siempre hay que cuestionarlo nosotros vamos a darle seguimiento a todo esto como dije la semana que viene tenemos a Sara Rosario y ahí es Rivera que va a correr como presidente y seguimos investigando así es que yo quiero hacer un llamado público porque ya esta servidora ha hecho lo propio o sea no es que yo hago un llamado no yo voy por los canales correctos pero quiero hacer un llamado público a la señora Sara Rosario que se siente con esta servidora para que ella pueda ver las evidencias que se suministraron ya sobre toda esta situación y estamos hablando de cosas serias nosotros nosotros tenemos aquí en las manos vidas ¿verdad? no solamente son los sueños y metas de estos jóvenes en las vidas estas son cosas serias y tienen que pasar por por la administración más transparente abierta puertas abiertas transparentes aquí no pueden haber cosas en cuartos oscuros ni cerrados y yo invito a la señora Sara Rosario y le hago el pedido público que se siente con esta servidora que se siente con este liderato para que ella vea lo que está sucediendo porque ella no puede ser cómplice de esto porque yo me niego a creer que una persona con esa reputación y con la 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 deferencia que todo el mundo le tiene a la señora Sara Rosario ella apoye este tipo de conductas y de cosas y yo le invito públicamente a que se sienta con nosotros y nosotros poderle mostrar todas las no son este cosas de palabra de boca no con las evidencias los datos son los datos y no nos estamos inventando y de aquí surgirán este verdad proyectos y caminos que favorezcan no es a Charlotte no es a Jay no es al señor Manuel Alvarado aquí ninguno de nosotros este tenemos ningún tipo de interés mi hija se tiene que ganar las posiciones como se las tienen que ganar todos los atletas este peleando en combate como yo digo nosotros literalmente literalmente peleando a puños literalmente este y como se ha ganado hasta el sol de hoy todos sus logros nosotros estamos aquí sencillamente para que ese camino a estos muchachos no les sea tan rocoso las oportunidades del norte al sureste y oeste lleguen equitativamente porque es que aquí no puede ser este porque yo le prometí a este y este es el que no 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 aquí las oportunidades tienen no pueden ser en base a promesa es en base a mérito y esa es nuestra visión principal obviamente hay que limpiar la casa para nosotros poder continuar con esto en beneficio de nuestra juventud que son los ¿verdad? uno de los que está corriendo junto a ustedes que están unidos en esta en esta en esta lucha si se le puede decir es Manuel Alvarado que es el actual vicepresidente correcto y el vicepresidente tiene acceso a alguna de las informaciones para estos datos ¿no? lastimosamente lo excluyen de muchos de los procesos que se trabajan en cuartos oscuros este tan es así como que el vicepresidente de la federación puertorriqueña de boxeo nunca firmó nunca ha tenido acceso al reglamento para poder participar en eso ok bueno pues yo lo que le puedo hacer es comprometerme a hacer los cuestionamientos que hay que hacer ver si si en efecto podemos hablar también hasta con el presidente actual chiqui labriano y darle seguimiento a esto ya sabe que la semana que viene Jess Rivera que es candidato a la presidencia junto a usted va a estar con nosotros está ya preconfirmado ya confirmamos que el miércoles es el día así que yo quiero terminar por darle las gracias por estar con nosotros sacar este tiempo y hablar para mí el tema de género es muy importante para Bonita Radio también y creo que es importante exponer ese hecho de que hay una mujer aspirando a una posición en la federación de cualquiera pero de boxeo particularmente creo que es la gran cosa y gracias por el tiempo que nos da infinitas gracias por esta oportunidad y aquí estamos siempre a la borde muchas gracias bueno amigos y amigas esa fue Charlotte Díaz aspirante a la Secretaría General de la Federación de Boxeo de Puerto Rico con nosotros dándonos su su perspectiva dentro de lo que ella está representando para muchas mujeres a lo mejor para muchas personas particularmente mujeres en aspirar a un o en una posición tan como lo puedo decir es importante el boxeo es de esos deportes donde por mucho tiempo no se piensa en las mujeres como parte de él y tenemos que ver más allá del enzogado como dije durante la entrevista el boxeo femenino está comenzando a tener tracción ya hay boxeadoras que están siendo expuestas en carteleras importantes como el Top Rank y hemos estado viendo como ya los medios tradicionales de cobertura de boxeo están empezando a darle exposición y espacio a la boxeadora femenina porque todas estas luchas dan resultados en algún momento ahora en cuestión a los lideratos a las federaciones a las comisiones a las casas promotoras muy pocas mujeres yo diría bien pocas las únicas que yo conozco como la doctora Margaret como como Kathy Luba que es de Duba Promotion la promotora Lu Duba Lu Duba era un entrenador y un promotor Cassie Duba es otra mujer que envuelta en el boxeo pero fuera de eso no conozco muchas otras porque primero o están en posiciones atrás tras bastidores o no existen o no se le da el reconocimiento que se les debe dar hay cosas que no vemos que debemos empezar a ver más a menudo no solamente en la boxeadora estoy viendo que ya hay árbitras funcionando profesionalmente poco a poco estamos viendo mujeres entrar a roles que eran tradicionalmente de hombres y eso precisamente es lo que es la perspectiva de género yo creo que cuando se pone en contexto deportivo a veces es más fácil entender para otras personas así que yo creo que es importante exponerlo voy con los comentarios de ustedes inmediatamente han estado todas por ahí gracias Sandra García muy interesante dice Sandra Tere Martínez Tere Martínez Tere Alemany esa es mi esposa y Jesús Claudia Juan estaba por ahí gracias por estar con nosotros Sandra García dice muy importante la información que nos da la señora y sea que la corrupción nos arropa hasta en los deportes y vemos a los atletas en las luces recogiendo dinero para asistir a eventos arriesgados arriesgando su seguridad eso no es justo yo estoy de acuerdo completamente con usted Mirna Yanis Vale dice gracias por informar y traer temas diversos relacionados con el deporte y en este caso enfatizando el género femenino y a su vez proveyendo información necesaria para todos yo estoy ese es un compromiso de Bonita Radio sin duda alguna particularmente mío excelente entrevista y candidata a gente de cambio dice Tere Alemany bueno Sandra dice puedo imaginar cuán invisibilizadas están las mujeres en el boxeo sí pero eso está empezando a cambiar eh dije que la semana que viene el martes tengo a Sara Rosario con nosotros gracias a Dios tenemos esa entrevista y el miércoles a Jay Rivera que es el compañero de papeletas si se le puede decir de esa manera de nuestra entrevista de hoy Charlotte Díaz conseguir al presidente aclaro chica donde un proyecto de boxeo femenino en la escuela Eugenio Guerra del albergue olímpico yo creo que es el primer paso a grandes cosas y también considero muy interesante y muy importante reconocer que la candidata no solamente aspira a la secretaría general sino es madre de una joven boxeadora y hablamos de eso como como maneja el hecho de que una hija te diga que no ser boxeadora y esas son las cosas que hay que seguir cambiando y reconocer las gringolas que hemos crecido todos porque yo si alguien ha sido honesto en que ha aprendido y se ha educado en el tema soy yo y esta plataforma lo que hace es educarme todos los días y yo creo que es importante reconocerlo gracias a todas las personas que estuvieron conmigo esta semana creo que tuvimos una excelente semana de programación yo regreso el lunes con la tertulia deportiva con Kiki Frankie con el único análisis de NFL martes tenemos a Sara Rosario el miércoles allí libera a Piratas de la Presidencia así que los espero la semana que viene antes de irme les recuerdo que compartan 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 nuestros contenidos recuerden que estamos en Facebook en Instagram en Twitter y también estamos en nuestro canal de YouTube vaya a nuestra página www.bonitasradio.net puede allí accesar todo el contenido que nosotros a diario subimos y también puede hacer donaciones allí en la página puede buscar puede buscar en la página arriba mano derecha va a ver que puede hacer donaciones a través de tarjetas de crédito o Paypal o más fácil puede ir ahí a ATH móvil y busque la sección de negocios fundación periodismo 21 puede hacer su donación a través de esa plataforma o también puede enviar un cheque o giro postal aquí a la siguiente dirección lo hace a nombre de fundación periodismo siglo 21 y lo envía ahí a PMB 284 194000 san juan puerto rico 00919 guión 4000 y sería de gran ayuda y a gran agradecimiento para nosotros mantener este proyecto de pie y así nosotros seguimos haciendo el trabajo que hay que hacer y seguimos adelante gracias por estar conmigo les recuerdo regreso el lunes esta tarde a las 5 Carmenenita recebido regresa con que palo en noticias así es que sintonizan a bonitas radio siempre gracias por su sintonía nos vemos el lunes buen fin de semana y buen provecho chao chau